Ministro, quería preguntar por los dichos del presidente Piñera esta mañana en la SOFOFA. Finalmente el gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional el proyecto del segundo retiro del gobierno y en esa línea, ¿qué alternativas le va a dar el gobierno a toda la gente que básicamente está esperando estos dineros para solventar ayudas, por ejemplo, económicas? Lo hemos dicho muchas veces, lo dije, el primer 10%, yo fui testigo como ese primer 10% colaboró con mucha gente para poder salir adelante en un momento difícil. Pero no es lo mismo un 10% que un 20%, que un 30% o que un 100%. También hace un año, en la misma consulta que impulsamos desde los municipios, la consulta ciudadana, más de 1.200.000 personas votaron como primera prioridad que querían mejorar las pensiones. La gente necesita tener certeza de sus pensiones futuras, por lo tanto, seguir retirando, no va en la línea de aumentar las pensiones. El foco del gobierno tiene que ser en la línea de la sensibilidad con respecto a la necesidad de la gente, que es aumentar sus pensiones y ser muy responsable en la toma de decisiones. Si el Congreso sigue utilizando la modificación a la Constitución para poder seguir avanzando en esto, yo les diría que si la gente hubiese querido que este Congreso modifique la Constitución, hubiese ganado el rechazo. Lo que ganó fue el apruebo, y por un 80%. Y ese apruebo, lo que busca detrás, es que hayan otras instancias que revise la Constitución, que hayan otras instancias que canalicen el diálogo, pero que efectivamente no puede ir a contrapelo también la necesidad de la gente de tener más y mejores pensiones, que es la reforma que el gobierno ha impulsado y que tiene que seguir impulsando. Y el presidente en eso ha sido claro, y por supuesto lo primero también que ha pedido, que ha solicitado y que está liderando también tanto el ministro Moncker como el ministro Briones, es un acuerdo para poder avanzar en la reforma de pensiones. Y ese acuerdo, yo soy optimista de que podamos tenerlo. Yo creo que lo más importante aquí la gente, más allá de tener los recursos del 10%, que yo, insisto, fui testigo de cómo colaboró para pagar deudas, para comprar insumos, para comprar medicamentos. Mucha gente también hizo inversión importante en su hogar. Está bien, pero el mismo legislador en esa oportunidad legisló un 10, no legisló un 30, porque el 10 era responsable en ese momento para no afectar tanto las pensiones. Pero si ya le sumamos otro 10 y otro 10, y pasamos de 2 millones de personas a 4 millones de personas sin fondos previsionales, más toda la gente que trabaja de manera informal, por supuesto que finalmente vamos a tener un daño a las pensiones futuras de los chilenos y chilenas. ¿Se refería entonces, ministro, a ir al... perdón, ¿se refería entonces a ir al Tribunal Constitucional por el 10%? ¿Tiene alguna duda en las declaraciones que hizo en la mañana el presidente? No, eso es una decisión que va a tomar o tiene que tomar el presidente, pero por ahora el presidente lo que nos ha pedido es buscar acuerdos para poder avanzar en la reforma de pensiones, y lo más importante, no afectar las pensiones o jubilaciones futuras de los chilenos y chilenas. Sí, y el diálogo constitucional que se cambien ahora las reglas del juego, como han dicho algunos parlamentarios oficialistas, con este cambio del quórum que ya está definido por la nueva constitución, que es lo que se votó en el plebiscito. ¿Cómo es cuál es la postura del gobierno en ese sentido? Aumentar la desconfianza de la gente en las instituciones políticas. La gente votó ampliamente en un plebiscito con las reglas del juego establecidas. La gente votó por una cantidad de constituyentes convencionales, 155, y votó también por los quórums que se habían establecido hace un año atrás. Acuerdo que también me siento parte en ese momento también como alcalde de haber impulsado justamente por la consulta ciudadana que derivó en ese acuerdo. Y fue claro el mensaje al país. Ese era el acuerdo que se propuso y ese es el acuerdo que un año después se votó el pasado 25 de octubre. Por lo tanto, respetemos las reglas del juego. Yo creo que la estabilidad es clave para el desarrollo de un país. Si no hay estabilidad, si no hay reglas claras, si no se respetan las reglas del juego, esto puede llegar a cualquier cosa. Seamos responsables con lo que la gente ha confiado. La gente está volviendo a confiar de a poco. Se ha canalizado con un acuerdo, se ha canalizado con un plebiscito. El día de mañana se canalizará una elección en abril, ¿cierto?, que va a elegir a los convencionales. Entonces, no sigamos confundiendo a la gente. La gente eligió un camino, 7 millones y medio de personas votaron, una de las más altas desde el retorno a la democracia en cuanto, ¿cierto?, a una elección de estas características. Y si nosotros empezamos en la mitad a cambiar la regla del juego, solo vamos a lograr confundir a la gente y que la gente no vuelva a confiar en un sistema que le está dando la posibilidad de manifestarse vía democrática. Bien, ahí estaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitando a esta funcionaria de carabineros que resultó herida en un procedimiento policial en la comuna de Peñaflor y dando el respaldo a la familia y hablando de otros temas de la contingencia que vamos a estar revisando después de la pausa que vamos a hacer a continuación. Son las 11.43 y ya estamos de vuelta con Noticias X3. Gracias.